Recalcando que es un proyecto educativo que inició por primera vez en Colínica de Aroya este año. Hemos tenido, y estamos muy contentos por la convocatoria, 190 alumnos de los colegios de toda la zona. En su particular, estamos muy orgullosos también, después de dos años de pandemia, con lo que implicó, con la falta de proyectos presenciales. Es un orgullo muy grande poder tener esa cantidad de inscriptos y que tengan tanto entusiasmo desde los docentes, los directivos y los alumnos, digamos. Es un agradecimiento muy grande que le hacemos desde este lugar. El jueves será el lanzamiento. ¿Qué va a ocurrir después? Exactamente, el jueves a las 19 horas va a comenzar el lanzamiento en la casa del Bicentenario de acá de Colínica de Aroya, acompañado por las autoridades municipales. El lanzamiento es básicamente la bienvenida de los chicos al proyecto, donde se le van a asignar los países que ellos van a representar a lo largo de este proceso. Es un proceso de dos meses de capacitación, donde van a contar con dos capacitaciones obligatorias, una opcional y una conferencia de realidad internacional y herramientas discursivas que se les van a dar más cerca de la fecha del proyecto. Y allí, bueno, los chicos van a conocer el país a representar y sus capacitadores, que van a acompañarlos en todo este proceso. La idea de este proyecto educativo es que cuenten con un proceso que les dé herramientas para tanto utilizarlas dentro del proyecto como en la vida misma, como en el colegio, como cuando agresen del colegio también. ¿Esto cuándo va a comenzar a ser después? Bueno, arranca el día 9 a las 19 y después tienen procesos internos que van a trabajar con los chicos de manera directa y dos semanas antes del 19-2021, que es la fecha particular, 19-2021 de agosto, la fecha particular del modelo, se va a hacer la conferencia que es presencial, que es todos conjuntos de realidad internacional y herramientas discursivas. En esta instancia, bueno, genera un antes y después, digo, trabajar en este tipo de cuestiones vinculadas con la política internacional es algo muy nuevo, ¿no? Sí, si bien, bueno, la zona ha tenido durante muchos años proyectos parecidos, es un proyecto educativo que le brinda a los chicos conocimientos de políticas reales, tangibles, que quizás uno lo ve muy lejos, y darle las herramientas para que sientan la política mucho más cerca, es también hacerlos de interés ciudadano a los jóvenes de toda la zona, que de pronto van a ejercer un derecho cívico de acá a un corto plazo, y es comprometerlos y que tomen conciencia. Bien. El lugar donde se va a llevar a cabo por la cantidad de participantes aún no se ha definido. Exactamente, necesitamos lugares que se habiliten con todos los protocolos, así que todavía estamos en definición del lugar estricto para el proyecto, pero sí tenemos ya la fecha y el lugar para el lanzamiento.